Y cambiamos de tema porque Salvador Percastre ingresó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El investigador y titular del ILSE nos compartió su sentir ante este reconocimiento. Es un honor poder ser considerado como miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es la primera sociedad científica de este corte, de esta naturaleza en todo el continente americano. Y la cuarta en el mundo fue fundada la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística el 18 de abril de 1939 por el entonces presidente de México, don Valentín Gómez Farías, que además era un hombre de ciencia, un médico de profesión. Y la verdad es que es un honor. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Y es una gran responsabilidad también porque nos convoca a poder contribuir también al trabajo científico, humanístico y cultural. Porque la sociedad no solamente es una sociedad científica, me refiero a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sino también una sociedad cultural que promueve altos valores y principios universales. Contribuir a las actividades académicas, científicas, culturales, a divulgar también los trabajos académicos y científicos en el país y también, por supuesto, contribuir a resolver los grandes problemas nacionales desde la investigación científica, desde la academia. Hoy por hoy también existe en la sociedad, no solamente en México, una especie de desconexión entre el trabajo que realiza la academia, las universidades, las sociedades científicas, las universidades, las sociedades científicas y la sociedad en general. Y esto no tiene que ser así. Las universidades, las sociedades científicas, la academia, contribuyen de una manera fundamental a resolver grandes problemas nacionales. Enhorabuena. Las universidades, 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 las